Hola a todos, es jueves 7 de mayo, reciba nuestros saludos más cordiales desde la TLTV de Tarazona y el Moncayo. Desde el Centro de Salud de Tarazona insisten en evitar la relajación de los vecinos de la comarca ante el inicio de la desescalada del confinamiento. Ayer incidimos en la importancia de llevar puestas mascarillas, aunque no sean obligatorias, ya que aumentan las posibilidades de evitar el contagio del COVID-19. Hoy nos centramos en las distancias de seguridad que hay que mantener. Son dos metros cuando nos paramos a hablar con alguien y dos metros también cuando paseamos con alguna persona conviviente. Hay que dejar entre 4 y 5 metros de distancia con las personas que nos preceden en los paseos, una distancia que aumenta hasta 10 metros en el caso de ir corriendo y a 20 metros si se circula en bicicleta. Los sanitarios turiasonenses recuerdan que hay que seguir siendo cautos, ya que el coronavirus sigue presente entre todos nosotros. Hola, buenas tardes. Desde el Centro de Salud de Tarazona, simplemente indicar a la gente que tras este momento que ya vamos saliendo del confinamiento, queremos insistir en las medidas de seguridad. Tenemos que recordar que este virus, este coronavirus, es muy, muy, muy contagioso. Llevamos más de 26.000 muertos en España. Vamos a tener la sangre fría dentro de la euforia y la alegría que da el salir y ver amigos y ver la gente, ver familiares, para guardar las distancias mínimas de seguridad, bien sea los que caminan, los que corren, los que van en bici. Llevar las mascarillas, aunque no se haga así con las orejas. La higiene personal, por favor, la cabeza fría y el corazón muy alegre por poder salir a ver a todo el mundo. ¿Vale? Esto lo vencemos entre todos, con dos narices. Buenas tardes. Muchos comercios y establecimientos turiasonenses están abriendo sus puertas ya esta semana y otros tantos lo harán ya a partir del próximo lunes, día 11, siempre atendiendo con cita previa y respetando las medidas de seguridad indicadas por el Gobierno. Desde la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona, la ACT, nos recuerdan hoy la importancia del consumo local y de proximidad. Detrás de nuestras mascarillas hay una gran sonrisa. Ahora más que nunca te necesitamos. Esta semana todas las peluquerías, centros de estética, van a abrir sus puertas bajo cita previa y con todas las estrictas medidas de seguridad que ha dictado el Gobierno. Otros muchos el día 11 abrirán sus puertas bajo las mismas medidas de seguridad, como tiendas de ropa, algunos bares y restaurantes. Desde aquí, desde la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona, os pedimos hoy más que nunca que apoyéis al comercio de Tarazona. Hazte la pregunta, ¿qué comercio quieres? ¿Qué Tarazona quieres? ¿Una Tarazona muerta o una Tarazona llena de vida? No tengas miedo. Nosotros vamos a trabajar y hacer todo lo posible para salvaguardar tu salud. Pero por favor, hoy más que nunca, apóyanos. La situación lo merece. Nosotros abriremos nuestras puertas con muchísima ilusión, retomando nuestra ilusión, reenamorando al cliente. Así que por favor, apóyanos. Todo va a salir bien, mucho ánimo a todos y ojalá pronto volvamos a esta nueva normalidad, pero dentro de lo que siempre regalando el amor que se puede. Un abrazo. Decir además que la ACT ha pasado a Cámara de Comercio de Zaragoza una serie de propuestas de los socios turiasonenses en respuesta a la demanda de ideas por parte de este organismo. Los establecimientos de la ciudad han pedido sobre todo protocolos de actuación en diferentes sectores como joyería, puericultura, moda, fotografía o calzado. También preguntan por el aforo permitido en las tiendas según los metros cuadrados. Tienen dudas acerca de los horarios permitidos, la efectividad de las máquinas de ozono o cuando los diferentes gremios podrán desarrollar labores en el interior de las viviendas. Piden igualmente suprimir a nivel nacional la época de rebajas y destacan que los vecinos de provincias limítrofes son clientes de Tarazona, por lo que cerrar la posibilidad de que se puedan desplazar limita la economía de las empresas locales. A partir del lunes 11 de mayo se permitirá la asistencia a lugares de culto bajo determinadas circunstancias y siempre y cuando se avance hasta la fase 1 de la desescalada. Ante esta previsión, el obispo de la diócesis de Tarazona, Eusebio Hernández Sola, ha emitido un decreto por el que regula las condiciones de la reapertura de todas las iglesias y los templos de la demarcación diocesana. Desde la Catedral de Tarazona les informamos de las nuevas medidas a tomar ante esta situación del coronavirus. El señor obispo, como saben ustedes, Monseñor Eusebio Hernández, el 14 de marzo, mediante un decreto, aconsejó el cierre de los templos de las diócesis de Tarazona y desde ese momento los templos han permanecido cerrados. Se han celebrado eucaristías siempre a puerta cerrada para facilitar a todos los feligreses por los medios y redes sociales asistir virtualmente, podríamos decir, a la Santa Misa. El lunes 11 de mayo nos ha anunciado el gobierno de Aragón que comenzamos la fase primera y en esta fase de la desescalada podremos abrir, gracias a Dios, nuestros templos, siempre con un tercio del aforo. Respetando las normativas de las autoridades sanitarias y de la Conferencia Episcopal Española, el señor obispo ha redactado un decreto, este decreto, que se hará efectivo el lunes 11 de mayo para todas las parroquias de la diócesis, en el que le resumiría varios puntos esenciales en nuestra convivencia que redacta este decreto. En primer lugar, la reapertura de todos los templos de la diócesis el 11 de mayo. En segundo lugar, la prórroga de la dispensa de la obligación de participar en la Eucaristía los domingos y días de precepto para que no pueda acudir al templo a causa del actual estado de emergencia sanitaria, invitando a que sigan la santa misa a través de los medios de comunicación social. También insta a las personas mayores enfermas en situación de riesgo a que valoren la conveniencia de no salir en sus domicilios. Estos dos puntos son los esenciales del decreto, pero también el decreto adjunta unas normas que a continuación les va a explicar don Ignacio Tomás Cánovas, delegado diocesano de liturgia. Bien, como se ha dicho, adjunto a este decreto que se nos ha presentado, el señor Justo también ha escrito unas medidas de prevención para la diócesis de Tarazona, para esta primera fase de la desescalada, que va del 11 al 25 de mayo. Brevemente, con lo que se refiere a los fieles que quieran acudir a las celebraciones de la misa, decir que las misas serán siempre breves, entre 20 y 25 minutos los días, en tres semanas y entre 30 y 35 minutos los domingos. Hay que venir, los fieles que vengan a celebrar la Eucaristía, provistos de una mascarilla. Ayer las autoridades sanitarias de Tarazona indicaban la conveniencia de usar la mascarilla, guantes también, las manos por supuesto lavadas y a poder ser una solución hidroalcohólica para desinfectarse las manos, aunque en la puerta, por ejemplo, de la catedral habrá unos depósitos para poderlo hacer. Hay que ocupar en la iglesia los lugares señalados, puesto que solamente la capacidad o el aforo está reducido a un tercio, es decir, por lo tanto, en este caso de la catedral, 64 personas que deberán guardar una distancia de metro y medio o dos metros. Durante toda la celebración se debe mantener la mascarilla, procurar no tocar objetos ni tocarse a sí mismo, no hablar unos con otros, ni antes de la misa, ni durante la misa por supuesto, y tampoco después de la misa. No moverse por el templo una vez ocupado el sitio señalado. Para la comunión, preferiblemente, se comulgará en la mano, sin guante, habiéndose desinfectado antes las manos para recibir el cuerpo de Cristo. También en la fila de la comunión habrá que guardar las distancias convenientes entre metro y medio y dos metros, saliendo ordenadamente de los bancos al pasillo central. Y para la salida de la iglesia, pues también lo mismo, salir ordenadamente, salir distanciadamente y sin hablar, tanto dentro de la iglesia, entre unos y otros, ni en las afueras también se indica que se aconseje que no se hagan tertulias, digamoslo así. Con respecto a otros aspectos de la celebración de la Eucaristía, no se va a cantar, puesto que al cantar se emite con la saliva se puede emitir el virus. La comunión, el sacerdote cuando vaya a dar la comunión dirá al principio el cuerpo de Cristo y todos aquellos que vayan a comulgar responderán amén y después no se dirá nada. Se levantará o descenderá la mascarilla para comulgar el mismo, habiendo recibido la comunión en la mano. Y, pues preferiblemente, también se aconseja que los fieles no participen en las lecturas, pues para que haya el menor movimiento posible dentro de las iglesias. Finalmente, con lo que respecta también a los fieles, será la posibilidad de las confesiones. El confesionario se hará por un lateral, por la rejilla, que estará protegido con un plástico duro, que es fácil de desinfectar después de cada confesión. Y, por supuesto, pues en el caso de la catedral, como en otras iglesias, se desinfectará en este fin de semana para facilitar la entrada de todos y también después de cada celebración. Por eso es tan importante que cada uno ocupe el lugar señalado. Desde la TLTV de Tarazana y el Moncayo estamos realizando un recorrido por toda la comarca para conocer la situación vivida en cada uno de los municipios, gracias a la colaboración de los alcaldes, que nos transmiten las experiencias locales. Hoy le toca a los fallos. Quiero empezar comentando que no tenemos ningún caso de COVID-19 en el pueblo y espero que la tendencia siga así. Hay que destacar que las medidas de confinamiento han sido asumidas por parte de la población sin problema. Al inicio, yo creo que como en todos los sitios, bueno, fue complicado asumir la situación y ver la gravedad, pero desde entonces, bueno, no tenemos ningún problema. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de la población, de los vecinos de los fallos, es gente anciana y es de agradecer que hayan tomado consciencia de que deben proteger su salud y que deben permanecer en sus casas. Y la salud, pues es lo principal. Desde el consistorio también quiero agradecer la colaboración de todos los vecinos en el cumplimiento de las medidas dictadas por el Gobierno Central y el Gobierno de Aragón, por supuesto. Además, el Ayuntamiento tomó una decisión que está teniendo una gran aceptación por parte de los vecinos. Se optó por crear un servicio de comida, un servicio gratuito de comida domicilio, comida diaria, que estamos sirviendo a los vecinos mayores de 65 años, las personas solas y personas que tengan alguna problema de discapacidad parcial o total. Y es un servicio que se hace pues para la gente de esta tipología que estén empadronados. Y es un servicio que luego se cumplimentó con, de forma quincenal, entregamos un pack de desayuno que consiste en unas cajas de leche con colacao, café y galletas. Eso nos permite saber que la gente está tranquila, la gente mayor que antes salía de forma habitual a comprar, por ejemplo, venían con el autobús cada semana y van a tal zona a comprar, pues les da mucha tranquilidad saber que, bueno, pues que lo básico lo tienen resuelto. Además, también tenemos un servicio de compra a domicilio. Dos personas que se dedican, nos hacen los pedidos, llaman por teléfono, le dejan en la entrada de la casa lo que es la lista, el dinero, con la bolsa, se recoge, la persona lo recoge y se le hace la compra y luego se le entra. Y todo esto se puede hacer y se puede llevar a cabo porque se ha formado un grupo de voluntarios, el cual hemos dividido en dos, porque hay gente que entre semana hay una persona que trabaja, entonces partimos lo que es la semana en dos bloques. En un bloque se hace el reparto por parte de unos voluntarios y lo que es el fin de semana es otra gente. Y la verdad es que se agradece por esta experiencia, la verdad es que se aprende y es muy bonita porque tenemos gente joven que tenemos que agradecer a la gente joven que haya querido colaborar, además lo hace con mucha voluntad y con corazón y gente menos joven. Se añade un grupo de voluntarios que desde sus casas, desde el confinamiento, están haciendo batas para las residencias de ancianos con bolsas de plástico que les suministra el ayuntamiento. Entonces compramos en una ferretería de Tarazona y luego pues hacemos la entrega a los domicilios, hacen las batas, luego estas batas se agrupan, se desinfectan una por una y se hacen paquetes y se entregan según las necesidades de cada residencia de ancianos. Se realizan labores de desinfección de todo lo que es el municipio, de todas las vías públicas de forma regular todas las semanas. Y aquí quiero agradecer de todo corazón a una persona de vera que es Fernando que todas las semanas viene aquí con su tractor y una sulfatadora que tiene de grandes dimensiones. Se ofreció él a hacerlo porque nosotros aquí en el pueblo no tenemos maquinaria, solamente tenemos sulfatadoras pequeñas, entonces cuando él viene, el aguacil va a las calles pequeñas donde no entra la máquina y el tractor hace las vías ya más grandes donde puede caber. Y la verdad es que esta solidaridad la verdad es que se agradece mucho pues porque fue sin pedirlo. Lo mismo que la primera desinfección que se hizo, se hizo por parte de Sabino, de la empresa de Tarazona, que la verdad es que a nosotros nos lleva al corazón y bueno, pues eso al final en este tipo de situación nos damos cuenta de cuando la gente está y bueno, pues por parte de un ayuntamiento como este tan pequeño se agradece. Luego también de forma regular el empleo municipal hace una desinfección según protocolo y con productos específicos desde lo que son las oficinas municipales y lo que son el consultorio médico. De nuevo, no me cansaré nunca de agradecer a todos los voluntarios del pueblo de los fallos que están día a día colaborando para que esta situación sea lo más llevadero posible para todos los vecinos y permiten que este trance vital se haga más llevadero. La Federación Española de Fútbol va tomando decisiones acerca de cómo concluir y dar por finalizadas las diferentes competiciones. En tercera división se da por concluida la liga con la Sociedad Deportiva Tarazona como campeona del grupo aragonés y los cuatro primeros clasificados de la comunidad disputarán el playoff de ascenso a segunda B, una eliminatoria que tiene ciertas peculiaridades. Bueno, pues así es Nora. Y hay que volver a decir que la Sociedad Deportiva Tarazona se convierte en campeona de liga por segunda vez en su historia. Y para hablar de todo ello y para hablar de este playoff express tenemos a David Navarro al que le doy la bienvenida a la TLTV y los buenos días. Mister, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues bien, aquí como un león enjaulado, pero bueno, pues intentando ser lo más responsable posible y esperando que pase todo eso. Decíamos que la Federación Española de Fútbol va tomando decisiones, pero podríamos decir que ya ha tomado una decisión, ¿no? Sí, vamos, yo la daba por hecho porque en el momento en que salió el presidente Rubiales a dar esto como idea, pues cuando la experiencia te dice que cuando el presidente sale de forma oficial en un comunicado a adelantar algo es lo que se va a terminar haciendo. Entonces, bueno, esto era. Así que, qué bueno que en esta fase de recogida o de recopilar información que han tenido, pues nos surgían dudas, como saber si al ser un grupo impar y no llevar todos los mismos partidos, si los primeros éramos nosotros y se volvía la primera vuelta, bueno, pues ahora ya es oficial que se cierra la clasificación y nosotros somos el primer clasificado, que en el playoff express nos vale el empate en cualquier situación y bueno, pues que aunque hemos perdido muchos derechos ganados en el campo, como son la posibilidad de reenganche, como es la posibilidad de ascenso a la primera, cosa que se respeta en segunda B y aunque vaya en contra de los principios de este playoff, de este formato de playoff que fue la misma federación española la que lo creó con la intención de dar ventaja clara a los primeros clasificados, pues bueno, nos ha tocado esta situación. No hemos tenido la fortuna de que a nosotros nos respete eso, a nosotros y al resto de primeros clasificados, pero las normas son las normas y bueno, pues nosotros seguimos en la línea que llevamos desde el principio de este es el escenario que tenemos, pues trabajar para llegar lo mejor preparados posibles a ese comienzo, que por otro lado va a ser muy dificultoso llegar a él por diferentes circunstancias económicas, médicas, vitales y, pero bueno, a día de hoy es el escenario que nos han planteado y estemos de acuerdo, ¿no? Es lo que nos toca afrontar. Escenario neutral, los campos de la federación en Zaragoza y hablamos del formato para aclarar un poco a los telespectadores lo que sería ese empate que daría ventaja a la sociedad de propiedad a la zona. Hay que decir que el primero se enfrenta al cuarto y segundo y tercero entre ellos. Así es. Los ganadores se enfrentan entre ellos y quien gane está en segunda B. ¿Qué ocurriría con un empate, David? En caso de empate no habría ni prórroga ni penaltis. El equipo mejor clasificado en Liga sería el que ganaría el partido. A partir de ahora lo que no tenemos son fechas. Eso es. Extraoficialmente se ha puesto como tope la primera semana de agosto, pero claro, no sé, como entrenador pensar que la Liga se ha parado el 14 o el 13 de marzo y que en agosto, cuatro meses después, no se está jugándote a un partido, pues bueno. Es que no le veo mucho sentido, pero al final no deja de ser mi opinión y como puedo tener voto pero no tengo voto, pues entonces lo único que queda es concentrarnos en el escenario que tenemos. No lamentarnos ni pensar en lo injusto de ello o lo justo de ello, sino que es lo que tenemos y ya está. Me imagino, pero claro, no deja de ser importante saber cuánto antes la fecha para poner la máquina a trabajar hacia esa cita, ¿no? He visto, ayer preguntaban los jugadores si cuándo vamos a empezar a entrenar, pues claro, pues en principio a final de mayo se puede empezar a entrenar, pero mientras no haya unas fechas de juego va a ser difícil. De todas formas, el protocolo que tenemos que cumplir, impuesto por sanidad y por el Consejo Superior de Deportes, es exactamente el mismo que los de Primera División. El Real Madrid ha expresado la dificultad de poder llevar a cabo este protocolo, pues nosotros, la federación lo que se ha dicho es que es a cargo de los clubes, entonces, la compra de los test, la realización de los test, un servicio médico para poder realizarlo, realizarlo, la desinfección constante del material, los entrenamientos individuales, que conseguir una instalación donde se pueda entrenar y que te abran. El protocolo es brutal, entonces la estructura humana es difícil, no solamente para el Tarazona, para cualquiera de los equipos que no tenemos estructura profesional, que somos de todos, de todos los equipos, de los 32 equipos que tenemos que jugar. Creo recordar que solamente, si no me dejó nadie, están el Betis B, el Aragón y el Mayor KB. Como filiales, entonces ellos evidentemente sí que podrían hacerlo. Pero luego está el tema de la finalización de los contratos, en mayo y en junio, los pisos de alquiler, los salarios de dos meses más sin tener los ingresos de playoff. Es muy complejo, es muy complejo el poder llegar a disputarse. Pero nosotros, cuerpo técnico y plantilla, nos centramos exclusivamente en que se van a disputar. ¿Que luego no se puede y nos toca la lotería? Pues genial. Es genial. Pero a día de hoy el escenario es el que es y tenemos que prepararnos lo mejor posible para afrontarlo. Y al día de hoy, como decíamos al comienzo de tu entrevista, lo que podemos decir es que por segundo año consecutivo, la Sociedad Deportiva Tarazona volvió a ser campeonaria. Sí, es algo histórico. Yo creo que hace más de, no sé cuántos años, pero cerca de 20 años o 15 años seguro que, o casi 20, que el último equipo que lo consiguió fue el Fraga, entrenado por Juan Carlos Oliva, quizá dos años primer clasificado y campeón de liga. Lo que ocurre es que yo creo que tienes que celebrar con la que está cayendo, con tantos muertos en España, es que yo creo que ni te lo pide el cuerpo, ¿no? Sí que es verdad, pero tampoco estás en el campo para hacerlo. Ha pasado ya dos meses desde el último partido de competición. Es un poco como al medallista cuando le dan, porque uno ha habido un caso de doping y dos años después te dan la medalla. Dirán, vale, pues bien, pues tengo la medalla en el currículum, he estado dos años campeón de liga, pero, bueno, pues ya está. Te han quitado, no culpa de nadie, sino de la circunstancia que nos ha tocado vivir, de esta pandemia, pero te ha quitado, pues eso. Habrá gente que dirá, nuestros amigos dirán que campeones quedan 11 jornadas, bueno, pues, y nosotros diremos que le hemos metido 14 puntos al tercer clasificado en 10 jornadas, 7 al Teruel, entonces ya está. Al final de 29 jornadas no es lo mismo que las 42 que había que jugar, pero ya tienen un peso importante. De hecho, si no se hubiera jugado tanto porcentaje de competición, no estaríamos hablando ahora mismo de jugar o no jugar. O sea, se habrían anulado las competiciones y todo el mundo lo veríamos normal, pero un 70% de competición tiene un peso importante, como en la misma MotoGP, como para que se valore o tenga cierta justicia las posiciones que ocupa cada uno. David, cuídate mucho, estaremos pendientes de esas fechas y estaremos pendientes de toda la información del equipo, de cómo os vais poniendo a trabajar, que no habéis parado de trabajar, que lo sabemos, pero estaremos pendientes de vosotros. ¿Vale, David? Gracias. Espero que estéis todos bien y un saludo a toda la familia turiasonense. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias por su compañía!